¡Gol! 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 ¡En tu cabeza hay un gol! ¡Gol! 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 ¡En tu cabeza hay un gol! ¡Te suena un gol! ¡Es pasión! ¡Lo grita tu corazón! Y lo que eres, lo que eres, lo que eres del campeón Y sé que estás, vas a cerrar, no lo puedes parar Vas a gritar, a gritar, a sufrir y a llorar Cuando eras chico, muy muy chico, te llevo tu papá Y nunca más, nunca más lo pudiste dejar Y viene un gol, viene un gol y es tarde a tu corazón Y nada importa, es un sabor que tu garganta no olvidará nunca Y de este cara, de este cara, ya sabes el lugar Y de este cara, ya sabes el lugar